La reparación de la cortina de la presa del Realito por parte de la Comisión Nacional del Agua ya culminó, según confirmó el secretario general de gobierno, Guadalupe Torres Sánchez. Se nos ha asegurado en algunas reuniones que hemos tenido con el delegado de Conagua, quedaron reparadas esas rupturas, esas fisuras que presentaba la cortina, y bueno, por lo único que estamos esperando ahorita es que nos llueva. Habló que desde el Estado, y se espera que con ayuda de la Federación, se busca la estimulación de nubes para provocar lluvias en las cuatro regiones de San Luis Potosí. Está trabajando en el programa de estimulación de nubes, si el gobierno federal no nos apoya con algún recurso, la indicación del gobernador es que nosotros lo hagamos en forma directa, inclusive se tiene planeado hacer dos jornadas, dos jornadas de estimulación, el año pasado fue solamente una al final, cada jornada por lo menos de entre 25 o 30 vuelos, distribuidos en dos, máximo tres meses. De acuerdo con el funcionario, el costo de ello podría superar los nueve millones de pesos. No estamos todavía esperando, pero lo que es un hecho es que se va a hacer. ¿Y cuándo será el plazo como límite para definir? Estamos esperando que antes de que concluya el mes nos resuelvan y si no, bueno, por nosotros hacer lo propio. ¿De cuánto costaría el Estado hacer esto? Pues solamente lo que se vierte como químico te cuesta más o menos nueve millones de pesos, más la renta de los equipos que se utilizan, que son un avión. Con edición de Isidro Herrera, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.